Muy buenas a todos y a todas en el vídeo de hoy vamos a ver de forma rápida y fácil y directo al grano cómo hacer un envío de Binance a Gate.io, ¿vale? Voy a enviar criptomonedas de Binance a Gate.io paso a paso sin enrollarme. Antes de nada, muy rápido, recuerda que este tipo de vídeos no son recomendaciones y debes consultar al ensedor financiero profesional y de confianza si tienes dudas sobre tu capital, ¿vale? Así que bueno, este vídeo es meramente informativo. Vamos ahí, voy a iniciar primero sesión en Binance y también voy a iniciar sesión en Gate.io y ahora lo que voy a hacer es dirigirme aquí en Gate.io en el apartado de Wallet, arriba a la derecha, tenemos la opción de depósito para directamente poder realizar un depósito. Cuando entramos aquí nos sale diferentes opciones de moneda, ahora está en Tether, ¿vale? Pero vamos a cambiarla y vamos a poner por ejemplo, yo haré un ejemplo con BTC, ¿vale? Porque bueno, es típica, así que voy a buscar BTC y la selecciono. Aquí lo tenemos, Bitcoin, ¿vale? El primero es el normal. Entonces directamente aquí me da una opción de un, digamos, una dirección de BTC utilizando la red BTC, ¿vale? Que es la de por defecto, es la que yo voy a dejar la red BTC, ¿vale? Aquí me da la opción de lo que es copiar algo que ahora mismo estará censurado, que es la dirección de mi cuenta de BTC de Gate.io. Así que le doy a copiar y listo. Ya estará copiada y ya la podré pegar. Bueno, en este caso voy a cambiar lo que es la Chain, la red que utilizaremos para proceder este envío de BTC que nos vamos a hacer de fuera hacia Gate.io. Voy a cambiarla por BTC porque suele ser la más barata, ¿vale? Y es compatible también con Binance. Así que selecciono BTC y me da aquí lo que es como un código que se diría mi dirección de BTC de Bitcoin de mi cuenta de Gate.io, ¿vale? Aquí tenemos el botón de copiar, le pulsamos encima y cuando te salga correcto significa que ya lo tienes copiado. Ahora ya podemos volver a Binance y nos vamos a dirigir directamente en la opción de billetera y vamos a ir a billetera spot para poder seguidamente pulsar en white round en inglés, si lo tienes en inglés, si no sería retirar que está aquí justo al lado del amarillo. Vamos a pulsar en retirar. Se nos abre la opción de retirar a banco pero como queremos en este caso retirar criptos hacia Gate.io pues le damos aquí retirar criptomonedas o white round criptocurrents o algo así te va a poner si está en inglés y ahora sí vamos a seleccionar la cripto que queremos retirar. Hemos dicho en este caso el ejemplo con BTC, si no la cambias. ¿A qué dirección la queremos enviar? Pues pegas directamente la que acabamos de copiar en Gate.io basada en la red BSC, ¿vale? La pegamos y aquí pues en red seleccionamos BSC que es la que estamos hablando ahora, ¿vale? Que es la Binance Smart Chain. Aquí te dice ¿estás seguro de que quieres y es compatible con la Binance Smart Chain lo que vas a enviar? Le damos así porque como ves aquí también nos ponía BSC B20 y aquí tenemos también BSC B20, ¿vale? Así que sí que estamos seguros. Por si acaso si le das a no verás que está la opción de Gate.io y al comprobar te verifica que sí, que es compatible. Así que pues listo, ya te aseguras. Aquí en el importe de retiro vas a seleccionar en cantidad BTC, cuánto quieres enviar o le das a max si quieres enviar todo lo que tienes en BTC en Binance hacia Gate.io, ¿vale? Así que bueno, te va a comentar aquí cuánto enviarías y cuánto recibiría la persona, en este caso tú mismo, lo que recibirás en Gate.io si te haces el envío, que la verdad es que está muy bien, las comisiones serán muy bajas, que las tienes aquí, 0,000055, ¿vale? Voy a ver un momento cuánto sería la comisión, pero es muy muy baja con esta red. Pues aquí lo tienes, prácticamente estaremos enviando unos 270, 280 euros y la comisión será 0,20, 20 céntimos de comisión simplemente. Así que está súper bien. Si ya estás de acuerdo le darías a retirar, luego es probable que te pide otra confirmación de acepto que retiro o incluso que te haga confirmar con el móvil o correo si lo tienes configurado así en seguridad, pero ya sería muy intuitivo todo y ya procedería ese envío, el cual llegaría en máximo 30 minutos, suele tardar menos, a tu cuenta de Gate.io y ya tendrías ahí disponible, en este caso, estos BTC porque estamos haciendo el ejemplo con BTC Bitcoin, ¿vale? Nada, es así de fácil y rápido. Si te ha gustado sobre todo ese vídeo ya sabes que se agradece un like, tienes también más vídeos en la descripción, puedes pasarte por el canal, etc. Y nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, ¡suerte! ¡Suscríbete!